Miradas de mi vecino por ser tan despreocupado Perdiendo cada mujer por siempre estar ocupado ¿Qué clase de vida es esta? Se preguntan los mayores La maleta y el estudio son cuestiones de honores No puedo ser como tú, atender indicaciones Tomar el mismo camino, vivir sin grabar canciones Seguiré el puto patrón que alimenta a los de arriba Llegar a tener 60 y no hacer nada con mi vida Tocando a la más deseada Entregando alguna prenda, haciendo todo, haciendo nada Haciendo el cerro de cada grano Llega temprano, lleva el gusano Forje con tiempo, un fuerte roble Yo estoy en esto, aquí está mi nombre Solo una oportunidad, solo una forma de hacerlo Viviendo en frases no pueden detenerlo He decidido no perder el tiempo Voy a escupir esta mierda hasta mi último aliento Si soy rapero y no compare con un falso maleante Eso es nada, eso es un maricón Ya ignorando todo Prendo esa mierda y se derrite todo Nunca en el sillón Vengo por todo, no traigo un cupón La evidencia se quedó en el fondo Así que un puto sabe que guarda en el cantón Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Vengo por todo, no traigo un poco de hacerlo Gracias.